Hola que tal, los saluda Duxativa y para avisarles que la gente de Sony está mandando otra vez 10 dólares gratis O 10, bueno, para la Playstation Network Si se acuerdan, el 20, el 19 de febrero para el 20 estuvieron mandando 10 dólares por este evento de Sony A todos aquellos que consumíamos, por así decirlo, en la Playstation Network, no plata y demás, ¿no? Muy bien, parece que ahora van a hacer lo mismo Van a hacer lo mismo, ya se está empezando en Norteamérica Por el momento a mí no me ha llegado nada, pero apenas me llegue, se los dará a conocer, ¿no? Pero estos 10 dólares gratis que están volviendo a dar, se los van a mandar a los usuarios que han gastado más dinero en la Playstation Network Así que yo no he gastado tanto, pero sí he gastado, pero vamos a ver si me llegan los 10 dólares Pero les aviso, otra vez la gente de Sony está dando 10 dólares Sé que a mucha gente no les ha llegado debido a que obviamente no has comprado nada No vas a comprar más que 10 dólares y no te van a mandar 10 de nuevo, ¿no? Sería tonto Pero ya sabes, si te ha llegado 10 dólares a ti, es posible de que te lleguen otros 10 dólares en esta semana o en estos días Así que si a mí me llegan los 10 dólares, los muestro en vídeo, si no me llegó, a la verga Así que me despido, fui Duxa, like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos y chau